Jeffaibre y Javier Moranchel La gente está identificada con partidos Los demás Solamente quieren hacerle caso A una traición o no de votar Pero es un electorado que puede Votar de manera diferente En función de las propuestas Que se hagan Si bien el 5% identificado con partidos Hay un 60 y tanto que no se va a votar Queda por ahí un porcentaje que es el que sí asiste a votar ¿Cómo convencer a ese porcentaje? ¿Y cómo convencer al otro que salga a votar? Para eso son las campañas y las pre-campañas Y para ello tendrán que ellos Que lograr la diferencia Entre unos y otros Hay quienes dicen No es que vamos a seguir igual porque vamos bien Y otros que dicen No es que todo está mal Bueno, yo lo que digo es Valoremos que podemos darle un cambio al Estado En la medida en que nos involucremos Y la propuesta que plantea Dante Delgado Es más sociedad y menos gobierno Más participación en una relación Con agentes y subagentes municipales Con comisariados ejidales Con las 25 ramas de actividad económica Más importantes del Estado Para que no sean impuestas las decisiones Si ya hemos visto que va mal la economía Tenemos que hacer algo para darle una sacudida Y yo propongo que eso se haga con los propios actores Del sector productivo rural O del sector comercio O del sector turismo O del sector productivo agropecuario Es decir, tiene que ser Con los que hacen la vida cotidiana de Veracruz Porque nadie va a venir a resolver los problemas Del Estado Que no seamos los propios veracruzanos Frente a quienes dicen Que todo se va a resolver mágicamente Y de arriba hacia abajo Quienes invocan para ello la continuidad La herencia política en el Estado Y quienes nos dicen Que los van a apoyar y respaldar Desde el gobierno federal Que no han cumplido bien con su responsabilidad Yo les digo Su amigo Dante Delgado le dice Amigos veracruzanos Los convocamos Para que hagamos un movimiento Desde la sociedad Que entendamos que las cosas No las va a resolver solo el gobierno Sino que tiene que ser En una verdadera articulación De sociedad y gobierno Ya tenemos ejemplo De que se pueden avanzar exponencialmente De ninguna manera Quiero estar pensando Nada más en el pasado Sin embargo Puedo decirles que Transformamos con la participación De 26 mil patronatos El rostro De las comunidades De las localidades De pueblos dignos Pudimos hacer en 18 meses La autopista Córdoba-Veracruz Me causa mucha extrañeza Que no se haya construido En 18 años La autopista Tuxpan-Pánuco Me causa mucha extrañeza Que no se haya hecho La autopista Jalapa-Córdoba Es decir Hay grandes pendientes Que están Frente a la sociedad Y que debemos de darle Una sacudida Para que podamos avanzar Exponencialmente Y creo que vamos a poder Trabajar en las sierras Y ver los problemas ambientales Y los problemas de vivienda Los nuevos hogares Que se forman De los miles de jóvenes Deben tener derecho A una vida digna A tener un patrimonio familiar Un lugar donde vivir Que ya no sigan Con los padres El problema De las familias desintegradas Los muchachos Han tenido que ir En los últimos 15 años Se han ido Un millón doscientos mil Veracruzanos A buscar oportunidades de empleo Más allá de nuestras fronteras Eso genera Profundo dolor humano En los padres En los niños Que ven partir a sus hijos Eso desmorona La integración familiar Y yo estoy diciendo Bueno, vamos a recuperar El legítimo derecho Que tienen las Y los veracruzanos En el derecho a la felicidad Que va más allá De todo lo externo Y que tiene que ver Con el corazón Que tiene que ver Con la unidad Con la salud Con la seguridad De las familias Y en ese ejercicio En el que vamos a estar Platicando los próximos meses Bueno, y de aquí a aquí Lleguen esos próximos meses ¿Cómo viene entonces La definición De lo que sería ya Oficializar su candidatura? Bueno, se tendrá que presentar ¿Cuáles son los tiempos? Ya formalmente Hay que esperar Los tiempos que establecen Las convocatorias Pero formalmente Las pre-campañas Tendrán que concluir A fines de abril Se tendrán que hacer Eventos Pero previamente Se hacen todas Las pre-campañas ¿Marzo estarías Arrancando pre-campañas? El 17 de marzo Empezamos la pre-campaña Y hay que llamar La atención De que se deben De respetar Esas dos terceras partes Del tiempo De campaña No crean que Alguien puede Usar todos los tiempos Que establece la ley Para hacer Prevalentemente Pre-campaña Eso sería absurdo Y por otra parte El gran movimiento Que tenemos que hacer Es estar vinculado A la sociedad Pero esa sociedad Que sabe que Para avanzar Tiene que construir Un solo Veracruz Yo no creo Que sea momento De generar división Confrontación En el país Hubo quienes Insistieron mucho En querer ver Un México de noche Un México de día Y eso no puede Seguir así Porque lo único Que nos va a sacar adelante Es Una unidad Un ejercicio De construcción Yo quiero ofrecer A mis amigas y amigos Que han votado Por otros partidos Que lo respetamos Que sabemos que Por determinadas circunstancias Han votado De diferente manera Pero ahora Los quiero invitar A favor de un solo proyecto De un solo Veracruz Este ejercicio Que vamos a construir Es un Veracruz Sin colores En el que lo importante Y sobre todo Sea la sociedad Sea el futuro De las nuevas generaciones Las oportunidades De las mujeres El respaldo Al sector productivo Rural El respaldo En serio A los emprendedores Para eso estamos Proponiendo Entre otras cosas Que era el Banco de Veracruz Por ejemplo Pero a lo largo De la campaña Vamos a explicar Por qué Tenemos que darles Apoyo financiero Para empezar a hacer Que la rueda De la economía Pues salga De la atascadera En que se encuentra Hablando de apoyos Iván Barrón Pregunta Que qué apoyo Será para las personas Que no tienen acceso A los servicios de salud Que les cobran por todo Estamos proponiendo Obviamente Fortalecer el sistema De salud La salud pública Es fundamental Hace rato Hablaba del derecho A la felicidad Y ustedes recuerden Que la felicidad Debe empezar Teniendo salud Para uno mismo Y para sus seres queridos Independientemente Que el derecho A la felicidad También te da Lo que hoy ustedes Nos brindan acá Afecto y consideración De amigos No conmigo Sino con todos Los que todos los días Dan la oportunidad De recibirlos a ustedes Con dos puntos Y aparte En sus hogares Yo lo que sí Estoy convencido Es que si hacemos Centros de especialidades médicas En el norte Y en el sur del estado Vamos a dar el derecho A la salud De las personas Tampoco es un acto De presunción Pero recuerden ustedes Que el centro De especialidades médicas Doctor Rafael Lucio Lo empieza Don Fernando Gutiérrez Barrios Pero se concluye En mi gobierno Y además En mi gobierno Es donde destinamos Los recursos Para su operación Yo estoy pensando Que en los extremos Del estado También construyamos Centros de especialidades médicas Vamos a ampliar La cobertura En camas Pero también En el sistema De medicina preventiva Tenemos que dar Una vacunación Al 100% De la población Infantil Y tenemos que Combatir problemas graves Como los que están En la zona de la cuenca Que es el mayor nivel De morbilidad Por el problema De Por problemas renales Tenemos que Que abocarnos A darle felicidad Al pueblo Pero con la propia Participación De la sociedad Porque debe haber Cuidados paliativos Necesita haber Respaldo A esas personas Y a esas organizaciones De la sociedad civil Que están ahí Queriendo hacer las cosas Y muchas veces Dedicando todo su tiempo Pero que no tienen Mínimos respaldos Entonces tenemos Que crear Con una participación Social Con una organización Diferente Los espacios Para que la gente Vea que sus esfuerzos Pueden ser potenciados No reconocidos Simplemente Sino potenciados Yo estoy seguro Que el esfuerzo De mucha gente Que quiera hacer cosas Por la sociedad Si les das mínimos apoyos Se pueden potenciar Por 10 o por 20 veces Senador Muchísimas gracias Por nos acompañar En este espacio Muchas gracias Javier Pero con esto quiero decir Que Dante Delgado Propone más sociedad Y menos gobierno Y propone Un amplio movimiento De la sociedad Para demostrar Que podemos construir Un solo Veracruz Gracias Muchas gracias Seguimos Gracias Jorge